Si yo soy mucho, tú eres el día Si yo soy vida, tú eres agonía Si yo soy llanto, tú eres gris Si yo soy golpe, tú solo calicias Yo soy remedio y tú el veneno Que se apodera de toda mi sangre, de todo mi cuerpo Si yo soy luz, tú eres sombra Si yo soy calma, tú solo eres corvo Si yo soy paz, tú eres guerra Si yo soy gato, tú te vuelves perro Y me lastimas y te rechazo Que no termino, quiera o no quiera Siempre entre tus brazos Y es que no puedo ya vivir Sin ti, vivir sin ti no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir Sin ti, vivir sin ti no puedo Eres el motor que impulsan mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir Sin ti, vivir sin ti no puedo Y ahora que te falta Y ahora que te falta Que no quieres hablar, no puedes morir Que pasó entre los dos, ha cambiado tu voz Tu manera de ser Eres tan diferente, eres otra mujer Que yo siento en tu boca, tu cuerpo y tu pelo Un muro de hielo Un muro de hielo Que te hace falta Y ahora que te falta una flor Una flor, una flor, una flor Necesito una flor, una flor, una flor Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que abro, respiro Que aún existe el amor Y hace falta una flor, una flor, una flor Necesito una flor, una flor, una flor Que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo en que vivo Que no ha muerto el amor Tú me das Lo que compra el dinero Pero jamás tu presencia Jamás Con te quiero Con te quiero